Publican un archivo de más de 120 GB en el que se incluyen los pagos de decenas de streamers, así como el código fuente de Twitch y mucho más. La seguridad de Twitch se ha visto comprometida. Un usuario ha publicado un enlace de torrent con numerosos archivos y materiales confidenciales. El archivo, que ocupa unos 125 GB, incluye la cantidad de dinero que percibieron algunos streamers de primer nivel, entre los que se encuentra Ibai Llanos, uno de los creadores de contenido más populares del momento. Las cifras van desde agosto de 2019 hasta octubre de 2021, de modo que son recientes. El orden de los mejores streamers de habla hispana es AuronPlay ocupando el puesto 9, Ibai Llanos el puesto 18 y el Rubius en el puesto 35. El hacker que ha publicado los archivos, cuya identidad no ha trascendido, lo ha intentado justificar. Afirma que la intención ha sido fomentar la competencia en el mundo del streaming porque la comunidad es un asqueroso pozo de toxicidad. Según publica VGC, una fuente anónima les ha confirmado que los datos son ciertos, lo que incluye el código fuente de Twitch. De acuerdo con VGC, la compañía de Amazon también está al tanto de la brecha de seguridad. De hecho, se piensa que los archivos fueron obtenidos el pasado lunes 4 de octubre, pero Twitch no ha realizado ningún comunicado al respecto. Ante esta situación, es recomendable que todos los usuarios activen la autentificación a dos pasos, puesto que todo parece indicar que hay contraseñas encriptadas en los archivos. ¿Qué se ha filtrado en Twitch? Todo el código fuente y todo su historial de comentarios desde sus inicios. Los pagos a creadores de contenidos desde 2019. Los clientes de Twitch de móviles, PC y consolas. Herramientas internas y servicios AWS utilizados por Twitch. Otras propiedades que tiene Twitch, lo que incluye IGDB y Curseforge. Un cliente competidor de Steam, denominado en clave vapor, Amazon Game Studios. La herramienta interna de Twitch para mejorar la seguridad, gente del staff se hace pasar por hackers. Un juego desarrollado en Unity que se llama Vape World. El usuario que ha filtrado todo este contenido sostiene que se trata solo de la primera parte, aunque no ha confirmado si distribuirá todo el contenido por la red.